Bueno, ya está bien, esto me adelanta nomás. Muy bien, gracias. Gracias con todos. Héctor, están haciendo corte del hígado. Es el bofe. Ah, bofe, ¿no? Gracias. Ya, amigo. Este es especialmente para el almuerzo, ¿no? Es para la cena. Ah, para la cena. Para la chanfainita, muy bien. Bueno, amigo, gracias. De nada. El ensayuno está todo listo. Ahorita van a servir a todos los presentes. Buen provecho, buen provecho con el ensayuno, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho con el ensayuno, buen provecho. Muchas gracias. Monterio de Lima va a comer especialmente carne fresca, recién matadita. Pero, como dice, de la chanfa a la olla. Qué bien, gracias. Gracias. ¡Gracias! En ese sentido, paisanos, esto es nuestra tradición ancestral, en ese sentido, con esta tradición del ALBA. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! a los capitanes por la visita y esta bonita costumbre que tiene nuestro pueblo entonces, más que decir, yo tengo dos capitanes para que podamos compartir todo salud con el otro funcionario salud, salud, salud viva, viva, viva viva la banda, viva la banda, viva la banda, viva la banda, viva la banda ehi, ehi la banda salud, 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 salud salud, 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 salud salud, 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 salud ¡Gracias! 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 Soy ladrino conmigo, a mi manchana que me pido. Se la llevo, se la llevo, a mi manchana se la llevo. Con ella quita un beso de razón, a mi cosita se la llevo. Se la llevo, se la llevo, a mi manchana se la llevo. Con ella quita un beso de razón, a mi cosita se la llevo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 El que es suciosa, la ayuda tiene que ser, el que no trabaja, las ganchas hay que ponerte. El que es suciosa, la ayuda tiene que ser, el que no trabaja, las ganchas hay que ponerte. El que es suciosa, la ayuda tiene que ser, el que no trabaja, las ganchas hay que ponerte. La ayuda tiene que ser, el que no trabaja, las ganchas hay que ponerte. El que es suciosa, la ayuda tiene que ser. La ayuda tiene que ser, el que no trabaja, las ganchas hay que ponerte. El que es suciosa, la ayuda tiene que ser, el que no trabaja, las ganchas hay que ponerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 con toda la familia presente acá, con todos los tíos, tías, primos, primas que me están acompañando en este momento, hoy he venido primeramente a visitar la tumba de mi padre porque él es el que está a mi lado siempre, el que me cuida, así como la mamita Santana yo me voy a agradecer a mi papá por todas las cosas buenas que me ha dejado por eso a él siempre le ha gustado la orquesta y ahora le traigo su orquesta acá para que se toque yo sé que mi papá en estos momentos desde donde esté, me está viendo y él está feliz con todas las cosas que estamos haciendo más bien agradezco a todos por estar acá a mi lado, participar a mi lado, gracias por ese cariño que tienen hacia mi familia hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia mí, muchas gracias, tíos, tías, primos, gracias vamos a servirnos, cervecita para todos, para estar acá a acompañar a mi papá, gracias 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 saludo gracias 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 Investigame ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!